Regular ocupación presentaron los pequeños hoteles de Playa del Carmen en este fin de semana. Así lo manifestó el presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles, Yamil Hindi, quien señaló que el hospedaje registrado fue del 50% y en donde el turismo que prevaleció fue el nacional. El líder hotelero señaló que la ocupación va a la baja y que para el próximo lunes se espera una drástica caída. Según las reservaciones, el hospedaje se mantendrá en el 20%. Para hacer frente a la baja temporada, anunció Yamil Hindi, se está trabajando en una intensa agenda de giras y acciones para promocionar el destino y la oferta de los pequeños hoteles en el interior de la República y en el extranjero. Es un proyecto que estamos trabajando ahorita, hay dos ferias, una en Argentina, una en Brasil. Hay una caravana en Mérida el próximo mes para ver qué podemos hacer con la promoción que tenemos ahorita, los proyectos que vamos a hacer con el Fideicomiso. Espero que vamos a Argentina y a Brasil para el apoyo del Fideicomiso con la Asociación de Pequeños Hoteles. Y estamos preparando unos caravanes en México, en el DF, Puebla, Montoré y Guadalajara. ¡Gracias!